Nuevas formas de gestión empresarial tributan a la economía en el municipio de Medialuna, aumentando las ofertas de bienes y servicios y para la exportación. En tal sentido, fue concebida la unidad empresarial de base de abastecimiento, transporte y exportación única de su tipo en Granma, que responde a los nuevos modelos económicos. La ventaja que tiene es que es una autonomía total que podemos hacer a través de, con el propio Consejo de Dirección y con el personal que hoy contamos, adoptar estrategias para buscar mayores ingresos. El principal objeto social es la venta de productos alimenticios y no alimenticios. Con nuevas oportunidades de empleo y una gama de ofertas y servicios, se abre paso ante mercados cada día más exigentes y competitivos. Queremos crecer no solo aquí en la cabecera del municipio, sino crecer a través de una petición del gobierno en la zona rural, como son la parte de Dos Mareas y el Plan Durquino. Tenemos varios contratos ya en el país, no estamos abriendo. Por ejemplo, tenemos contratos ya con Villaclara, tenemos contratos con la Universal de Cuba. Y buscando la posibilidad de que los precios sean precios asequibles, exportamos más de 10 toneladas de carbón a Turquía y a México. La unidad empresarial de base se suma a los nuevos sectores económicos que tributan a la economía, cuyos fondos tienen como destino la transformación social. La Asamblea Municipal del Poder Popular tiene una alta responsabilidad en ir controlando todo lo que tiene que ver con los nuevos actores económicos y la economía como tal, incluyendo los estatales. Promover el emprendimiento, como pide nuestro presidente en este caso, tratar de que la ciencia, tratar de que la innovación y el tema este de la informatización que también tenemos pueda apoderarse también de cada una de las acciones que hagamos, de forma tal que vayamos propiciando un desarrollo coherente, que estemos alineados con lo que está pidiendo hoy la máxima dirección del país. Durante el pasado año, la unidad empresarial de base ingresó casi un millón de pesos y las utilidades sobrepasaron las 300 mil, avanzando en medio de un panorama económico difícil que pone a prueba la capacidad de crear para elevar el nivel de satisfacción del pueblo. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.